Y con gases lacrimógenos, al parecer la policía viene atropellando a la comunidad del barrio Los Libertadores en el municipio de Arauca. Una menor resultó recientemente afectada al recibir un golpe por parte de los uniformados. Este es el momento cuando llega la Policía Nacional en el sector del barrio Los Libertadores del municipio de Arauca. Allí los uniformados lanzan gases lacrimógenos sin pensar que en las viviendas se encuentran niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Como doña Luz Dimari López, quien denunció que a su vivienda llegaron sin tener en cuenta que ella tiene un hijo con discapacidad y que le tocó salir corriendo con el menor en los brazos hacia otra vivienda del lugar. Yo trabajo de 4 de la tarde a 1, 2, 3 de la mañana y luego me tengo que entender con mi hijo que es discapacitado tiene retraso psicomotor severo y una vaina de esa me lo puede matar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ellos no tienen coherencia? Pues es que en Colombia nos vamos a volver que no hay derechos humanos. O sea, eso es lo que uno pelea. La niña de Sara está en el hospital. Le afectaron los ojitos. La niña de doña Cecilia Osorio fue golpeada al parecer por los uniformados cuando ingresaron a su vivienda. Yo estaba ahí en mi casa cuando llegó la policía y me dijeron que abriera la puerta. Yo estaba con la niña ahí, entonces yo no la abrí y le dieron dos patadas a la puerta y me abrieron la puerta y me echaron de esas bombas lagrimógenas ahí. Nosotros nos estábamos aviciando, entonces yo me metí a la pieza, echaron otra. Y yo dije que yo no me salía, me cogieron de la mano y me batían como batir un trapo. Me daban con la puerta, me daban con las timbas, me daban con todo. Y a la niña, la niña pegada de mi mano, la niña pegada de la mano mía y a la niña también le dieron. Mire, la niña aquí tiene el golpe donde le dieron que me la tiraron al suelo. La mujer le narró a Noticias Lalú Paraucana que hay algunos policías que les cobran algún dinero por dejarlas vender gasolina de contrabando. Y aviso aquí mismo que los mismos policías que vienen a pedir vacuna acá, los que venden gasolina, estaban acá. Entonces, ¿para qué piden una vacuna si hoy piden vacuna, mañana vienen a hacer desastres? Entonces, la policía es la gente más corrupta que tiene Arauca. La comunidad denuncia que los policías llegan violentando puertas y portones sin decirle absolutamente nada a nadie por qué realizan estos atropellos. Porque ellos llegan y atropellan, tienen que llegar y hablar. Y yo fui una de las que había en la esquina, los insulté, porque mi hijo se muere y que se murió. Él puede ser torcido, no habla, no camina, no camina, pero la vida de mi hijo vale mucho, demasiado vale. Según habitantes del sector, que a pesar que ellos viven en una invasión, merecen respeto como cualquier ciudadano. El hecho de que uno viva en una invasión no quiere decir que lo van a tratar como perros, como delincuentes, porque yo trabajo con comida y les muestro facturas legales. Y salir en bata uno a guardar el niño no es justo. Entonces, eso es lo que yo digo, bien sea el alcalde, bien sea el gobernador o bien sea a la misma policía. Esta madre de familia le tocó salir corriendo con su hijo en los brazos porque es discapacitado, para que no le fuera a afectar por los gases lacrimógenos.